Aún en medio de la pandemia descontrolada, siendo Colombia el quinto país en el mundo con más contagios, en medio de la nueva normalidad, las nuevas protestas y sobre todo la vocación dictatorial del régimen, con múltiples muestras de desacato a la constitución, las cortes y con claros ejemplos de consolidación de este neofascismo criollo, nada más necesario para las diversas fuerzas multicolores que se oponen al uribismo y a su expresión letal en el gobierno, con miras no solo a las elecciones del 2022, sino a la construcción de una alternativa democrática, popular y moderna, que se empiecen a ventilar desde todos los sectores que aman la paz, la justicia, la naturaleza y la vida, ideas, diseños e implementaciones de procesos organizados para conseguir derrotar al fascismo, que nos ha puesto en una situación de constreñimiento de los derechos y de las libertades. Desde luego que lo primero que hay que pensar antes de las teorizaciones y las respectivas prácticas en la dinámica política en todos los escenarios es que sin unidad de esos sectores se garantiza la continuidad del uribismo en su versión renovada de dictadura maquillada. Quizás más que el diseño de estrategias y tácticas de lucha política y electoral, es esa unidad la base, el cimiento de lo que se pueda construir para salvar a este país. Y ofrece desde luego enormes dificultades adobadas por una historia de canibalismo, intolerancia y sectarismo de la izquierda y del centro izquierda. Por eso es importante que la unidad se dé no solamente sobre coincidencias y definiciones programáticas, sino también sobre ideas generales para la organización, el crecimiento y la confrontación pacífica con los adversarios. La protesta en todos los escenarios, la calle, los paros, los movimientos diversos y alternativos, las redes sociales, internet, es la realidad práctica y terrenal de lo que se debe construir. La protesta unifica, convoca, desarrolla creación e imaginación. Pero también en el campo de las ideas se debe asumir la modernidad no sólo en lo relativo a la equidad, la lucha contra el calentamiento global y en la defensa de la vida y la naturaleza, en la lucha por la paz que es indispensable, sino nuevas versiones de acción colectiva. Desde el pensamiento libertario y desde el feminismo hay propuestas fundamentales. Un mundo en el cual las relaciones entre los individuos y las colectividades se basen en el círculo y no en las jerarquías. Una forma de acción alternativa que construya oposición al neoliberalismo. Un mundo gobernado por una ética de relaciones responsables, sobre todo frente a un Estado no sólo débil y fascistoide, sino que no cumple con sus responsabilidades. No se trata de oír las responsabilidades justamente de cambiar ese Estado, sino de complementar la lucha por la democracia desde la organización productiva y política. El círculo o los círculos, como forma de organización desde las bases, son democráticos en el sentido más perfecto. El círculo del cuidado entre todos forma movimiento, genera acción y nos defiende del Estado. Un círculo pequeño se convierte en uno grande, del tamaño de nuestro trabajo. No más células ni comités, creemos círculos coordinados, utopías construibles. El círculo no le hace juego a la pseudo-democracia, la combate creando, inclusive desde la productividad. Esta opción, y cuantas más se nos ocurran desde la autogestión, pueden consolidar la oposición, la de las comunas, los colectivos y del pacifismo. Unidades de cuidado de producción y de crecimiento colectivos. En suma, un arte de vivir, de amarse, de hacer política contra el régimen. Un ejercicio equilibrado para unirnos y reemplazar definitivamente al neoliberalismo ampliado por el fascismo en esta su nueva guerra híbrida.